El motivo de esta reunión es dar a conocer los detalles y las bases de la convocatoria para las becas escolares. El procedimiento, el día 10 y 11 de octubre de este año 2016, estaremos entregando a las familias que así lo soliciten, el formato de solicitud para las becas escolares. Este formato podrán obtenerlo acudiendo a las instalaciones del Centro Cívico Municipal, ubicado aquí en la calle Héroe de Nacatás, esquina con Reynosa, en un horario de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Posteriormente, se recibirán las solicitudes con los documentos requeridos los días del 24 al 28 de octubre en las instalaciones del mismo Centro Municipal Carlos Cantú de Rosas, en un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. En los siguientes días, pasados la fecha de recepción de la documentación, llevaremos a cabo el proceso de estudio socioeconómico requisito que deben cumplir las familias, padres o tutores de los aspirantes de la beca municipal. A la brevedad, estaremos publicando las listas de los alumnos beneficiados con este importante apoyo para las familias. Esto será a través de la página del Gobierno de Nuevo Laredo, www.nuevolaredo.gov.mx. El beneficio de la beca tendrá vigencia a partir del mes de octubre del 2016 y hasta el mes de junio del 2017.